El vino que conecta, sentimiento y sabor Yo soy tuyo, eso mi amor nunca lo dudes Porque ya somos dos y uno Que estoy por ti como en las nubes Y eres mía, eso mi amor nunca lo olvides Porque sin mi te perderías Por un camino largo y triste Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Báilale, báilale Báilale, mijo Con el ritmo que conecta Que lo conoces Sí, sí, sí Música Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Música A su estilo sonidero Zampi Cuevas Zampi Cuevas Zampi Cuevas Zampi Cuevas Zampi Cuevas Zampi Cuevas